de Guapanguero de Guadalhuice y Lino que se y Memo y con los de Linares y ahí me ero y ahí formé como junto Los Dorados del Norte y luego apareció el primero en Linares apareció un aparato para el bajo para el bajo y cantar así y luego aparecieron las bocinas grandotas así de la ponías en un mezquite y con un micrófono y un aparato de rap y ahí te peñizcabas acorriaba batería pero como es cantar también ¿cómo estar aquí? ¿se oía? no, se asocó en la que tenía ¿se hacían los bailesones así? no, 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 no al conjunto típico que traen Tampura yo vendí una yo la vendí aquí al gobierno la traía no sé si la traía ¿y de dónde salió el nombre de los corceles? yo lo hice una lista de varios nombres así de Linares grupo La Rosa favoritos favoritos de Linares ¿todo tenía que decir Linares? pues sí, pues Linares ¿cómo están amigos de Espuelas y Caballos? pues bueno ahora sí que es el tercer podcast por aquí que nos aventamos entre Espuelas y Caballos muy contentos muy contentos dicen que Dios pone no son coincidencias son diocidencias que si no me habla mi compadre Eric pues no estuviéramos aquí y dije bueno con una caneta asada se va a dar todo saca el tema de su papá y dije ahí está el papá de los pollitos y como ves si nos aventamos un podcast y dice no hombre cállate mi papá si te los avientas de una hora te vas a aventar de cinco horas de otra ahí porque ¿cómo habla don Memo? dice y vosotros sí que aquí tenemos el honor de estar con don Memo completo el nombre completo es don Memo García Salazar originario pues ya ha elegido La Escondida de Linares Nuevo León pues muchas gracias bienvenido ahora sí como que le digo el papá de los pollitos y mi compadre que hasta podría ver mi compadre Eric que fue el causante de que esto estamos haciendo pues es mi compadre aunque la vez pasada lo hicimos en vivo fue como un cáliz pero pues ahora sí que y ya esto así pues yo lo digo es un poco como dice la gente más podcast antes eran entrevistas yo me voy a la antiguita es como una entrevista una plática como decía mi compadre si te hagas una plática y ahí sale todo sí así es y pues bueno aquí estamos con don Memo don Memo pues platíquenos ahora sí que originario ¿de dónde un Memo? nací en un ejido se llama se llama ejido la escondida municipio de Linares Nuevo León en los años de 1951 1951 mire nomás 23 de septiembre eso hay pachanga ya mero en este año también ahora cada año la celebran ¿celebran comadre? cada año mire ahora sí que y pues ahora sí que ahí fue su niñez ahí vivió hasta cuántos años hoy se aventó todo el tiempo ahí de pues ahí duré varios años sí hasta la edad de como de 17 18 años 18 años y bueno ahora sí que ahí empezó sus pininos de la música así es pero por qué su papá sus tíos su abuelito no un tío mío tocaba el acordeón y yo me iba con él porque me gustaba estarlo viendo y así y en los ratos que él trabajaba en una hacienda unas vueltas y yo me iba ahí a ver pues no así nada más hasta la vida no me acordeaba dos teclados en eso había mucho acordeón dos teclados y ahorita no había pocas qué marcas venían haciendo esas ¿Honer? ¿Honer? sí y ahí me decía bueno hasta detrás de cámaras platicamos poquito como siempre y díganle lo que hacía qué es lo que hacía para aprender ahí se los agarraba a escondidas sí porque mi tío trabajaba de 7 de la mañana a 12 del día en la huerta y ahí mi tía yo le decía que si me la prestaba y decía sí antes que venga tu tío más o menos su tío ¿cómo se llamaba? Anselmo García Anselmo García mire que si Anselmo no hubiera existido no le hubiera existido la música así es no estuvieras aquí ni hablando no gracias a él y pues bueno así como le decían pues ya entonces ¿cuánto es la música? pues ya voy a hoy si Dios me deja llegar al mes de junio voy a cumplir 60 años 60 años 60 tocando siempre el acordeón sí el acordeón ¿no tocó ningunos trozos más que el acordeón? no no y luego después de ahí pues ahora sí que se ganchó se casó ¿y cuántos hijos tuvo? 5 5 por los hombres 4 hombres y una mujer 4 hombres y una mujer bueno ayer fíjense que estamos platicando con uno de los Chaves y no sacamos tanto el tema de la mujer pues dije no pues me imagino que eran más los hombres cuando de repente me platica que que doña Pati le mando un saludo doña Pati Chaves es una excelente este ahora sí que guapanguera que quiero mucho yo no sabía que era su hermana y que coincidencia estaba hablando pero como y su hermana y salió dije bueno en este caso le voy a preguntar a usted antes de que se nos pase esto ya lo último vamos a platicar su hija no toca no es nada que el ambiente musical no ¿cuántos hijos nada más son del ambiente musical? pues nomás 3 viene siendo mi compad Eric Eric de guapanguero de gualahuices y Lino que se llama Lino, corceles de Linares y Memo Memo que es Memo y con los de Linares y con los de Linares pues ahora sí que sus 3 hijos pues son músicos ahora sí que agrupaciones y como se fue si el tío me hubiera tocado el acordeón no existieran 3 esas 3 agrupaciones chidas que existen ahorita porque no es fácil compadre hay mucho ya mucho grupo mucho ambiente pero pues la familia García sigue predominando bien a bien así es y usted fue el culpable de esto ahorita también me doy cuenta fue el tío no pues hay la buena suerte de que se le ponó un rayo y dicen que que al andar el camino se hace al andar si no caminas si no andas no no hay camino queda cerrado y en sus primeras agrupaciones bueno estuvo en la escondida y para donde se fue después a Linares a Linares la capital ahí ahí mero y ahí por mí como junto los Dorados del Norte de Linares los Dorados del Norte de Linares que bueno todavía estamos vivos gracias a Dios el del bajo el de la batería y nomás se nos fue el del contrabajo y era con pura acordeón pero y después con el tiempo metimos saxofón por ahí me estaba platicando ahorita que me están haciendo unas fotos este pues antes había equipos grandes no había equipos o cantaban así en el piso pura acafela todo había y luego apareció el primero en Linares apareció un aparato para el bajo nada más para el bajo y cantar así nada más y luego aparecieron las bocinas grandotas así las ponías en un mezquite y con un micrófono y un aparatito de rapzo y ahí te peñuscabas saxofón acordeón batería pero con más cap también lejos puede estar aquí si oí no o sea su cuenta que tenías que hacían los bailesones así oh que barro sí cosas que cosas sí bueno ustedes de las mismas que desde el señor de la familia chas de allá que están platicando que es la familia García de Linares pues da cuenta que son de la vieja ustedes de la vieja escuela entonces ustedes son de los inicios como la música y los bailes lo único el bass viene siendo el toro noche lo que se alcanzara a oír el contrabando ese era el sonido pero se oía muy bien el bajo también se oía y nada más porque no había metido entre el oído el equipo que hay ahorita el equipo no solo ya hasta le pones habladito y se escucha como le suena el volumen y pues ahí empezó la inquietud compadre con ustedes ahí quien fue el primero que empezó de los hijos mi compadre sí a los cuantos años usted compadre yo a los 7 años yo andaba con mi papá pero bailaba y me traían bailando de rodillas y agarraba el güiro y agarraba a mi papá me había hecho unos botes de humex que había de lata en aquel tiempo pero con macuacatas con semillas de macuacatas de esas secas como tipo el güiro pero pero ya ¿cobría usted era un juego o ya le tocaba también no ya le tocaba ahí con mi papá y pues a veces ahí te agarraba el güiro y me dormía él no me levantaba y me volvía a dormir y lo jugaba a las canicas y le digo de repente le pegaba el niño y se iba ¿dónde está el niño? estaba jugando a las canicas pues era un niño compadre pero de repente llegó eso y pues es algo bien chido porque al final de cuentas yo le vi la vez pasada le digo para mí es un honor conocerlos a ustedes ahorita estar con usted entrevistándonos a usted que me haya dado su amistad y que yo los guapangueras esos vatos siempre tienen chama como le hacen que padre porque ahorita no es fácil ahorita vamos a llegar al tiempo de la pandemia que estamos a platicar porque todos nos hicimos empresarios en otras cosas pero bueno también tiene otra otra habilidad que por aquí bueno estamos a ver las tomas este aparte de músico bueno ¿qué fue el primero? fue el músico ¿verdad? y después le entró lo de la comunidad ¿quién le enseñó a hacer los tamborazos? un señor que ya falleció también fue don Julio Prado le enseñó parte de esto sí me dijo pero lo hacíamos del congelador la lámina del congelador de aluminio de aluminio y ahí nomás de soldarle y quedaba el butano ese ya quedaba pero si podemos agarrar este con tu confianza ese es triple A ese es triple A para la gente que le van a decir ¿de qué están hablando? ¿cuál es el nombre original de este? tambora es tambora tambora estilo Linares es la misma que usan también la picota de San Carlos de San Carlos cambiaron el nombre de picota la picota pero allá en Linares Cleide y Tambora y si le hago así y también frágil o sea se escucha se escucha el tamborazo ya están los bolillos bueno porque todo tiene su chiste ¿ah? ah sí bueno tiene que ver uno grande y uno chico sí el grande es el derecho derecha y aquí se mete para que no se suelte para que ese es el fregazo más fuerte y con el otro viene siendo que más sí más este se mete el dedo aquí este aquí para que no se suelte y el sonido es diferente con ese sí ahorita porque están flojas están flojas las tamburas pero es así y con aquel es el mismo es así ah ok es así el que le pegan de repente aquí en la orilla y todo así también eso es cuando cuando está ya está tibia la cosa ya está tibia la cosa todo tiene que ver tal vez que no pues a lo mejor se equivocaron está uno más grande que el otro este es para la derecha para aquí y ese es para acá entonces se agarra y empiezan a tocar y este cordón es para afinarse como lo dicen apretarse para que se dé más sonido mire a ver pásame y este mire está hablando de esto así es entonces con esto va afinando aprieta y va va estirando el cuerpo y más se respira el pelo que cosas no sabía aparte de estar platicando estábamos aprendiendo porque esta es una artesanía pues ahora sí que pues 100% mexicana y cualquiera lo hace usted me dice que ya cuántos años tiene haciendo del 88 88 hasta acá son qué pues son 12 32 32 años son 36 36 años haciendo esto hasta ahora a ver bueno no pues muchas felicidades porque una artesanía todo esto y o sea cuántas ha exportado hay para Estados Unidos en México a la República Mexicana sí qué padre pues bueno ya saben la gente que está viendo el podcast igual pues por ahí vamos a poner también ahora sí que los teléfonos por si les interesa algo pues así es por si una esta ¿cuánto tiempo se 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 dedicando yo nomás vengo porque pues comenzamos a trabajar pues este ya aquí se nomás llego el lunes martes y miércoles y es lo que le va avanzando y le voy a avanzar por ejemplo allá allá ya lo voy a avanzar ¿a qué va dándole? ya dentro es su hobby como dicen está haciendo y es cara una de estas o no es tan cara más o menos o sea aquí los de estas son de 4500 4500 y aquí aquí son de 6 porque aquel es otro material es otro aquel sí aquel es una una sola pieza de sabino y y tiene que ver el material para que suene el juego y por si este chico viene siendo que el mismo sonido o aquel es un sonido diferente aquel es diferente este es este material es triplay este es nogal y este cuero es de borreola nudo y es que que trae cadíos y este que está aquí esta que es ah también estos son aros de nogal de este mismo y aquí va a enredar el cuero que cosa no no y va a traer nomás la correa de la correa y dice no de hambre no nos morimos para que con este viene porque vendamos dos a la semana la hacemos compadre no pero por si un ejemplo si empiece un lunes cuando lo terminaría un ejemplo todos los días todos los días todos los días pues a la semana 5 o 6 días sí nomás teniendo todo el material porque este es nogal hay que sacar las tiras o sea usted lo hace desde que está todo virgen todo así está ya y usted que hace compadre de esto que flautita no plantines mejor los compre hechos lo que pasa es que todo se hace a mano sí la pura mano no hay nada no hay muchas máquinas ni que mételo aquí mételo allá pura mano pura mano puro manual esa es una sola pieza el sabino corto el trozo de sabino y comienzo en medio en medio así hasta que quede tanto así no a ver a ver usted está hablando del tronco ese es un tronco y le va haciendo el redondo y ahí está la herramienta mira compadre ahí está el mazo y una cuña ahí mero ese es el de herramienta oiga pues bueno y cuánto se tarda en hacer todo eso o sea que se la pasa o sea como está diciendo es el tronco un tronco como si fuera leña y ahí le va pegando 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 hasta que queda un resor todo se utiliza le saca el corazón del medio ya nada más queda el puro ese que se consigue no pues iré hasta la leña se utiliza nunca me imaginé que iba a ser algo pues no es fácil no que paciencia voy a tener yo voy a hacerlo y lo haces a todos los golpes compadre si si los regalos que era no recuerdo que fecha yo vendí aquí al ¿cómo se llama? al típico al típico al conjunto típico que traen tan fuera yo vendí una yo la vendí aquí al gobierno la traía no sé si la traigo porque vamos a hacer después una plática ya más a la vuelta si nos agarra la noche o algo pero ahorita a lo mejor hacemos un video cortito de ahorita nos vamos a ir para allá porque tiene varias cositas por ahí y enrique algo así porque está eso eso ya es otra cosa más detalle y está muy muy padre es que todo eso me enseñó ese señor que yo lo tengo en el cielo él no usamos nada que no sea del monte como le dice uno todas esas esos son aros de bicicleta donde domo los el nogal ese es nogal bueno y ese lo utiliza para hacer el marco más que nada para hacer los aros de arriba a ver mientras ustedes tiran las bicicletas miren acá mi compadre esto esto se doma y luego ya nomás le toma las medidas al vaso y se pega y aquí lo va dejando para que agarre el circulito redondo dura dos o tres días ¿le echa agua o algo así? sí en la mañana y que lo pesca el sol para que se quede amarrando es lo que le da para usted y eso para que no hace llantas de madera no no son los aros esto no mire que interesante no se le juro que no no me imaginaba que si me había comentado mi compadre en las pasadas pero no me imaginé que fuera tan laborioso y tiene o sea no es no sé si yo vuelvo a encontrar una persona que haga lo mismo que me lo tope que me esté explicando todo eso va a ser bien raro tal vez no no a mí eso me gusta hacer esto no es raro sí que decía pero va a ser bien raro entre mis conocidos es el que tengo nada más ¿verdad? y pues qué bueno qué bueno y como dicen es algo artesanal y pues tiene su precio y es una los que saben tocarla pues van a llevar un buen instrumento que le van a sacar callo eso tiene pa años eso es Nogal depende como cobren pero con unas cuantas tocadas ya sacaron sí está fácil y no pues miren qué bueno qué bueno que saque todo esto lo que es el material para más músicos todo empezó volvamos a lo mismo por el tío que tocaba en la cordón sí así es que estaba por ahí y ahí empezó todo ahí empezó la historia de hecho a mí me va mucho gusto cuando vean un memo que lo he visto en eventos en San Luis también me he topado con ellos allá y yo una vez le dije a lo mejor no me escuché ya vio lo que provocó por la culpa suya todo lo que pasó porque ahí vamos y ahorita que está mi compadre también para acá ahí vamos a sacar más cositas que vamos a ir platicando con don Memo con el papá de los pollitos así le vamos a poner el título el papá de los pollitos porque el papá de los pollitos porque sus hijos aquí está mi compadre Eric líder de los guapangueros le mandamos un saludo a mi compadre Lino que él es profesor así que también es de los corceles de Linales lo ubican pero usted es el fundador de los corceles que estamos a platicar sobre eso y Memo García también que es bueno él vive aquí en Victoria aquí se lo gancharon de hecho creo que está ganchado con una una hija de un prima de hermana de mi papá algo así así está gancho una prima bueno ahí somos primos de gana la familia nos une este y bueno y nadie de sus hijos heredó esto que les guste hacer tamporazos ahí pues todavía no no le ayudaron a mi papá a darnos semillas con el mazo no me ya no tengo los días mejor yo hago acá la carne bueno y usted no ha llegado a que diga este me desespero y no me que se quede y no lo hizo o los hace y los termina un vecino mío se me quedó viendo yo estaba con el mazo así ya para terminar un vaso se me quedó viendo así pues no vea que nomás caminó y se hizo el mazo así en tres partes le hizo buen ese rato le hizo y después le dije dijo a ver ponme a otro y le dije no ya perdí cinco mil pesos todo el tiempo ahí para que se haga todo eso dije no me tenía más de cuatro días haciendo el mazo y le dijo no yo no sentí nada no le dije tú no me aventó el hojazo porque eso sí existe también en el podcast vamos a estar sacando muchas cosas muchas cosas y pues yo soy también de la antiguita si en la noche te vas para allá y te maloreas pues yo sí creo de hecho yo uso tejana mucho no tanto porque sea tejana cuando está fresco se trajo sombrero me enfermo me mormo cuando uso tejana es para que me caliente la cabeza que se supone que para eso son las tejanas no tanto que el que traigo tejana pero yo me acuerdo mucho de eso porque soy muy tonto yo de repente me enfermo y eso también miren también el ojo sí existe le tocó a usted y ahí perdió 5 mil pesos y bueno me puso así que me decía y entonces ya como con la música tiene 60 años voy a cumplir voy a cumplir 60 el 13 de junio 13 de junio 13 de junio si vos me dejan llegar ahí y ahora sí que me decía bueno cuando fundó los corceles hace cuántos años fue cuánto tienen los corceles de Linares los corceles ah los corceles fue en 2000 en el 2000 si ahí fue donde se fundaron 17 de marzo usted anteriormente estaba con qué agrupación yo pertencimos ahí andaba Erick estábamos con Julio Prado y sus cuatro haces ¿cuánto eran ahí compadre? ¿qué fue? 5 años 5 años 5 años ¿y luego ya decidieron este si pues ya platicamos el del veis Rodolfo Solís este y yo ¿qué va a hacer? irme a Talache y a la pala está duro volver a Talache no yo voy a hacer otro grupo y bueno si lo haces y me invitas y ojalá y él y yo cantábamos cuando Don Julio hicimos las grabaciones y acá ya no vamos a batallar y de dónde salió el nombre de los corceles yo lo hice una lista de varios nombres así elegante de Linares este grupo La Rosa y este favoritos y favoritos de Linares todo tenía que decir Linares pues sí pues Linares porque si Linares porque el sello de Linares ¿qué es lo que lleva el sello de Linares? es el sax la música clarinete de Itamuana era de eso y empezó todo el guapango y luego por el pueblo que dicen pues Linares y Linares y muchos aquí venden mucho decir de Linares es puro guapango venden porque venden no pues qué bueno ahora sí que hubiera todo 24 años que ahora bueno está ya como lo ven ahí ahora sí que ¿por qué no sé? ¿y usted cuándo tiene con los guapangueros? en este año cumplimos 20 años 20 años pero anteriormente pasamos con mi papá en todas las agrupaciones y Lino no andaba en ningún grupo no Lino no Lino entró ya con mi papá cuando se hizo corcelos pero en aquellos años que mi papá traía flamengo grupos los flamingos de mi papá entonces andaba mi hermano mi hermano Mar que está al otro lado que no toca él ya no pero sí fue músico sí tocaba un rato el bass y después ya se fue para el otro lado y ya no le dio y si no me aquí le saco mejor que le mandamos salud hasta y éramos los cargadores nosotros mismos de mi papá del grupo de mi papá desde chavillos cargábamos todos yo conectaba consolas de un tapo de eres y todos lo hacíamos siempre porque mi papá nos enseñó y le fuimos aprendiendo más adelante que salió la consola la primera era una R600 800 que había de 6 micrófonos y era todo lo que había después ya salieron unas consolas yamacas y en las Naki y en las Pibi ahí empezamos y ahí se fue ahí nos fuimos la fuimos aprendiendo sobre el trayectoria y bueno y es cuando se pues dice que usted tiene 20 ya cuando se sale de ahí de con Julio usted no estuvo en los corcelos nunca no no porque yo con mi papá duré ahí entonces mi papá sé que nada más cuando Julio yo me quedé con don Julio Prado y de ahí pues de cuando surgió Guapangueros de Guadaluces de esa agrupación la misma base de todos los grupos de todos los músicos que éramos de don Julio Prado don Julio Prado fallece en esos tiempos entonces de ahí surgió Guapangueros de Guadaluces éramos casi la base de su grupo y ya pues como ya no estaba pues nos lo hicimos hacer como que otro grupo con otro nombre los mismos músicos pero con otro nombre de Guapangueros y ahí entonces que surgió en qué año más o menos el 2004 Guapangueros 2004 oiga yo pienso que pues yo pensé que tenían así como que todavía más así más tiempo digo no están tan viejos tampoco los gurú las agrupaciones digo si tienen a comercial de otras agrupaciones pues no porque digo porque todos vengan porque digo mi papá trayectoria de toda la vida sí 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 y los otros 60 años no más sí no más es eso 60 y con 60 con su agrupación pues es que también es el fin de repente cuando llegas pues todos tienen también tener su grupo de agrupación compadre y bueno y otra cosa que aquí va como está mi compadre y esta pregunta la hago en confianza porque son mis amigos así es nunca hubo un celo compadre que mi papá anda con los corceles y yo con guapa y guapaguero se viene para acá mi papá o algo así no no pues porque en su momento cuando mi papá empezó como dice mi papá pues Rodolfo Solís un saludo a Rodolfo este y mi papá eran las voces de Julio Prado era bass y acordeón entonces eran las voces que ya estaban acopladas no batallaron porque grabaron y luego empezó la gente a compararlos y este y oye pues tocan parecido a Julio y traen lo mismo y o sea eran las voces principales sí 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 pues como van a escucharse igual que se puso somos las unilinares más que ya no éramos los cuatro veces éramos ya Corceles ahí era Corceles y era Corceles y la primera evaluación que hicimos en ese tiempo era pues empezó Corceles y había competencia para un Julio Prado porque ya eran pues las dos voces principales que traía un Julio Prado y pues no pues para todas había como hasta la fecha hasta el día de hoy de Linares cada fin de semana que andamos ocho o nueve grupos agrupaciones sí sí de hecho aparte las de Tamaulipo de hecho de repente veo a mi compadre y de repente ver el sábado es domingo ver el sábado es domingo ver el sábado es domingo y yo pues como le hace compadre y luego acá su papá con Linares por allá en los Taiters ¿cuántos años tiene que ya entraron ustedes para Estados Unidos? pues cinco años cinco años sí y les ha ido muy padres sí muy bien diferente de la paga por allá sí y pues bueno que padre que las agrupaciones crecieron bueno y Memo es local aquí también y trae el sello de me acuerdo cuando mi compadre estaba así estaba inquieto que cantar y cantar y cantar y le das y yo siempre le decía le dijo es que yo escuché una vez necesario que muchos nacen con el talento usted vocalizó alguna vez o algo usted su voz fue neta sí o sea no se puso a usted que alguien le enseñó a cantar o sea usted cantó y le dio sí sí porque no fue estudiado así que mi 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 no no nada este ¿cómo se les dice eso? empezamos cantantes líricos ¿no? de notas de notas ¿pero usted no era de...? no no ¿ya lo traía? ya lo traía ya puro este nos hacíamos ahí al fara fara y aquí allá y ahí se fue vocalizando dándole se curtiaron anduvo alguna vez así también en cantina de repente tocando y así sí en cuáles no se acuerda en cuáles así andábamos no anduvimos en varias partes también por Monterrey o nada más en Monterrey anduve allá tuve la dicha de andar con varios bajistas allá digo en el fara fara yo me iba a LUN el viernes sábado y domingo a Monterrey y es difícil para la familia cuando los deja chiquillos de repente sí pero da muy dura la cosa sí hay que darle cuando dicen aquí el que persevera alcanza y a mí me da mucho gusto como le digo ahora sí que usted el papá de los pollitos como dice el título pues ahora sí tiene tres hijos que están en el ambiente de la música volvemos a lo mismo no es nada fácil porque ahorita pues pues hay muchas agrupaciones pues se vea el sello marcado de los García pues son los García los tres García sacaban el papel los pollitos y algún día pensó usted en retirarse o usted va a darle hasta que frene la máquina hasta que se revienta el mecato no es que es duro es duro porque si es una máquina vieja tú si anda trabajando y la para se tuye ahí se pega la máquina ya sé que le mando un beso a mi padre que lo quiero mucho que mire vendió los terrenos y ahora todo se está achacando le dije no hombre vayas a caminar a dar vueltas al este pero fíjate te acostumbrado te acostumbrado y pues se da cuenta que pues pues se dio eso y pues tiene que hacer porque si no se tuye se tuye si no es y la máquina no la para hasta que truene pero como le digo ya es diferente ya las marcas las tienen ya ya hechas compadre usted pues como le digo viernes el domingo viernes localmente salen fuera andan aquí ustedes de repente están acá salen para Estados Unidos y pues ya no andan no es tanto la sufridera como antes pero vamos al tema cuando pasó la pandemia como les fue la pandemia como le cayó la pandemia no pues que nosotros estábamos trabajando en en Alamo, Texas y otro año veníamos al baile aquí a alinares el aniversario de nosotros en el parque iniciado cuando nos hablaron que que no que no iba a haber nada de baile porque ya estaba toda la jornada pues y se cancelaron todas las partes y de ahí nada pues a a vender zapatos y a vender tortillas y tamales y hacer todo como le cayó a usted la pandemia no pues también igual lo mismo de un día para otro tenemos trabajo en en Camoába y Tamaulipas y de un día para otro no se habían tocado una semana atrás con con el conjunto de un día de un día de un día y pues con la primavera y luego el sábado allá en Monterrey y el domingo en Linares y la siguiente semana tal porque usted ya tiene rato así pues bueno mire ahora sí que por ahí me platicaba mi compadre como le digo mi compadre es de como se puede decir triateo o como se tripleo como no se como se le puede decir que agarra viernes hoy domingo y en esa ocasión antes de que pasa la pandemia me estaba diciendo compadre y pues la mamá le decía no me dieron porque la pandemia y pues los primeros estaba con ganas los primeros dos meses estaba con ganas porque pues o el primer mes porque pues descanso y descanso y descanso pues sí pero si iba acabando el billete y ahí empezamos a hacer taqueros mi hermano Lino puso unos tacos que se llaman taco corceles y yo puse unos tacos que se llaman los tres garcía y ahí puse a alustra García la película de Pedro Infante y alustra García y los hice así dibujos y le dieron a los tres garcía y era mi lobo que tenía y dure bueno dure nada más el año porque pues ya no había como si que se si en los pero en el mismo lugar si en los corceles le dan cuatro tacos cinco yo le doy cinco y medio es que estuvo durera de hecho a mi me dolió fíjese yo ahorita nos podemos estar riendo fue algo que yo vi una película que se llama la vida siempre bella y me acordaba si pasara algo que pasaría, gracias a la pandemia compadre, yo vendí botas gracias a la pandemia, me puse como se gana dinero en youtube como se gana dinero en febo, y de ahí aprendí y seguimos monetizando después de ahí vamos un poquito más y más compadre pero si fue algo duro y a mi me dolía mucho este, por si ustedes en cierta forma dicen, pues queda cierta cantidad podemos poner un, hasta lona puso y en otras partes pues ni siquiera tenían company para muchos músicos ni para poner un puesto de hot dog, ni nada, ni para la renta si estuvo duro casi todas las agrupaciones conociendo varios músicos muchos se dedicaban a vender ceviche hamburguesas pescado frito, o sea todo tacos también, pero de comida, todos van a comer y los demás compañeros pues en el negocio del para para, ya no todo el grupo pero era puro para para, es lo que quería decir ahí creció mucho el fara fara de hecho creció mucho de que pues ya no podía hacer fiestas grandes pero los traías aquí el fara fara y venía la gente la gente nunca entendió, bien mexicanos somos y había muchas fiestas por todos lados pero bien escondidas acá escondidas clandestinas y el que pudiera generar de repente era el acordeonista y el del bajo sexto nada más y si tenía usted los instrumentos pues bueno que ahorita los traen los instrumentos pues los podía rentar o algo pero o el sonidito pero pero si fue difícil y a usted como le fue a uno mismo que en que fue de empresario usted ¿qué le hizo? yo me abuelí Lolo en la verdura puse una frutería y ahí llevó su nombre ¿y hasta ella todavía la tiene? sí acá la pusimos que bueno se amó se amó la chica 240 que frutería la chica y le hablábamos que portaba por la carretera que bueno le digo fíjese y que bueno que estás acá la chica 240 ¿cuánto tiempo duró lo que fue los corceles y de repente antes de la chica 240? porque la chica 240 fue la que pum tronó todo sí y con esa pues ya nos movió más para adelante pero desde que iniciamos los corceles cosa así un poquito entre la grabación que hicimos apareció un corrido y este y otras melodías cielito lindo y verles nos fueron abriendo puertas así pero allí en Linares a la redonda aquí a Victoria vinimos entrando ya como a los 7 o 8 años 8 años duramos buen rato para darnos a conocer aquí en Victoria y ya mi compadre andaba con guapaneros dándoles acá todos los días sí sí y ahí andamos sonando puertas y dale para allá y dale para acá oye hermanos y así sí no es que es lo bonito con que era porque al final de cuentas fue ese éxito pues fue la chica 240 fue la que alentó ya y ahorita mi compadre está diciendo algo muy importante entonces ustedes eso de que ahorita para mí pues ustedes dicen que cuando andaba morrillo y que se lo traían que bailaba y todo estamos con las cosas que tenía hace tiempo 7 años 8 años han pasado cuántos años acá 15 10 pues fíjese entonces eso ya era como que usted lo traía de que porque los guapaneros se distinguen porque bailan con las quinceañeras o sea no es nada más tocar es hacen el show al principio y uno se desprende o sea yo las he visto muchísimas veces y los veo y estoy esperando el show de ellos y y si no lo hace después comprendí por ustedes cuando oiga no me grabó por las mesas no platico con la gente y yo sí y bueno lo hice y compadre me ha dicho también la vez pasada ya no hace lo mismo que la vez pasada que se iba por las orillas y tienes que hacer y de ahí las cazuelas no la drogó y no dijo nada no habló y es cierto es un ritual si los guapaneros no sacan el baile no están los guapaneros no ya no ya se va acabando los guapaneros y siempre sacan el show y pues a todas siempre los chavos ahí bien prendidos compadre si bueno fue como algo que cuando nosotros empezamos pues en ese tiempo estaba muy fuerte hechicero Linares conjunto Linares Moreno Nacional pues no se diga hasta la fecha Sergio Prado también hermanos Quintana de ahí de Tambulipas y Linares y cuando entramos nosotros que entramos de la mano con hechicero de Linares de Lupe Salazar Saludos a don Lupe que fue el que nos fue el que nos hizo todo para ser guapaneros de Guadalajurice entonces de ahí pues empezamos y pues deprimados todos estulliditos y nadie bailaba y nadie hasta que entró uno un chavo en el clarinete que se llama Pedro Sergio Perico que le dimos Perico nosotros saludo con mi papá también Perico Perico y ese era imperativo o sea bailaba y soltaba el clarinete y ya lo tocaba y ya no lo tocaba el clarinete el micrófono sino que él le ganaba el gusto del guapano y agarraba el clarinete y bailaba y le hacía pasabas tú y te seguía con el clarinete y dice toca y no me lo ponía bailar o estaba tocando una redoba o una polca que a él le gustara y si pasaba un señor que bailaba bien en la redoba lo seguía también o sea y podemos decir que ahí fue donde también empezó de ahí fue donde nosotros vimos que a la gente le gustaba lo que es el espontáneo el show el lo hizo espontáneo y de la gente es un tal del clarinete un tal que baila y de ahí de ahí se nos ocurrió bueno de no meter bailaría en ese tiempo no lo metíamos porque éramos nomás cinco y pues vaya él bailaba y déjeme hacer su show y hasta la fecha lo sigue haciendo él en el agrupazo que anda ahorita y pues de ahí yo me agarre cuando él ya no estuvo dije pues falta uno que baile porque es el que él bailaba porque ya dejó la marca y lo dejaba y de ahí surgió y entró otro pintero y pues baila tienes que bailar y muévete y todo ¿te no les ocupa un clarinete? el clarinete es acto es que baile el requisito es que baile sí y eso es lo que ha distinguido a los guapaneros mi hermano Memo pues ahí fue el primer el segundo animador de guapanero porque el primero era yo pero como yo tocaba la batería pues yo hablaba y así ya entró mi hermano Memo y ya traíamos a nosotros que bailaba solo y yo era Memo y el del clarinete bueno entonces Memo no toca ningún instrumento tocaba todo un tiempo que tocó el acordeón el acordeón y la batería la batería también la tocó nunca me tocó esa época de verlo tocando ¿cómo se llama? o sea yo dije es animador y ahorita cantando ya es cantando mi compadre también y le digo pero nunca me... o sea de hecho no le gustó tocar pero sí tocaba tocaba la batería porque todos los garcía son bateristas y ninguno se dio como su papá que el acordeón pues Memo fue el único que le dio un rato que ya no le dio y pues bueno la batería mucha gente dice lo más fácil muchos músicos pero tienes que tener algo así como que tu estilo que se yo entonces Diosito nos puso en esto y hasta ahorita nos ha ido bien a todos entonces que de repente ya por cierto cuánto dura usted en la batería ahorita de repente ya lo cubren y todo o ya no toco usted sigue tocando usted sigue abriendo como que es usted y ya después y entra abri y abri que es tu muchacha es que no vamos siendo viejitos es eso el problema y ahorita dice vieja digo así le digo a mi vieja o sea el ofender porque le das así pues así siempre le he hecho a mi vieja a mi esposa y yo voy a la vieja le digo dice no 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 porque llevas tanta gente le digo tú no entiendes ya esta rodilla me está fallando una vez ya me caí de las trailas entonces ya no es lo mismo ya uno va cambiando y esto pues si me gasto centavitos más y ya cobrando pues le doy a otro chavo que trae el sueño porque ahí se descocen verdad o sea no es fácil tampoco entrar a para cubrirlo usted no es fácil no el lino también ya también se sale y se me tocó con el cosa con el cerro y como animador no y ahora también ya compré hasta tumbas eléctil que ya ahora nomás toco las tumbas eléctil y ahí estoy así pero ahora todos todos los eventos los abro yo ¿qué es lo que he visto? que usted ya los abro todos los eventos y luego ya paso y luego la medición o acabar la agarro también o sea pero es parte porque ahora traigo ese show de los muchachos caballos con las quincelleras son cuatro ¿cómo se llama cada uno? los que bailan son Abimael Gustavo David el que toca el tenor este el saxofón Chuy el que anima y Freud el otro animador son cuatro que bailan que se agarran y eso por eso lo metí por más previsión para adelante porque las quincelleras se desabajaban antes de que se bajaban los ricos que andaba y Arturo los que andaban antes eran dos y dije no pues ahora se van dos meto cuatro si si porque se ve ahora si como que dice el cuadro así se ve chido y bailan y pues ahora si que aparte todos son músicos eran los que bailan son músicos se vienen y se quedan la música dijo la señora oiga quiero contratarles el ballet le dijo el ballet que trae ahí en el grupo dije no oiga son los músicos ¿a poco son músicos? le dije bueno son los que tocan verdad oiga se está cojando yo digo ¿cuánto cobre el en vivo? no yo cobro por fotos y video y no nada más el en vivo ya contráteme todo y llevamos todo el paquete si no contratan a guapanero pues no hay bailarín oiga don Memo pues ahora si que alguna anécdota que nos diga por ahí que estuvo canija o como le diré que no hayan llegado un evento porque se les quedó el camión o si le pasaron de repente tantos años si no si llegas tarde y todavía de repente porque pasan cositas detrás del camión al llegar uno para que se llamaba otro ejido como estuvo ese que va igual se llamaba el ejido igual igualito y todo y vivía pero no era ese era otro no pues yo me fui con el naranjo con el meco del naranjo oiga don fulanito aquí no hay fiesta pues aquí nos conocemos todos como que no que le hablo dice no hombre es el meco saco anda el meco pero de ciudad maíz no hombre le pegamos y llegué como 15 minutos tarde a la misa pero llegamos y ya ya está aquí pero si se confunde uno y se siente bien gacho cuando hasta se ponen todo así no vámonos no si aquí nos pasó una íbamos al ¿cómo se llama? el olmo el olmo no pues está cerquita verdad nos llegamos al olmo y ya oye donde vas el olmo no aquí no como no oye el olmo no vea este que está acá acá hay otro bueno y que se den apriétale y ya y ya todo bien así chiviado y todo bueno hubo gente de repente que en su vida así que 60 años y me imagino que de repente un evento que ya terminaron pues no le pagamos y háganle como quiera eso si le tocó si y es difícil todo eso si donde quiera digo y muchos no pasaron y otros amigos una vez se me rompió el pantalón y antes no traía nomás que el mismo antes no había uniformes como ahorita que ahí traía mi ropa colgada y todo eso cambiaron con la misma con esa misma llegaban y con esa misma se iban y luego que hizo ahí no había no había otra pero que hizo ahí porque se le rompió el pantalón ah porque atrás de nosotros venían los novios y luego me iba a bajar yo para decir que nos esperaban tantito para para llegar y no se instauraba el equipo nada más de bajar el toboloche y no vean nomás cinco minutos no así ya para subirme donde le dicen ah que se rompió aquí así no vamos a coserlo el saxofón me dijo no pero ya quítese tantito fue corto espinas de nopal y la veía así ya nomás entraba el nopal la la espina y luego la punta ya quedó así pero yo estuve así todo el tiempo ahí tocando el acordeón porque empezaban antes las bobas las quinceañeras empezaban a las once de la mañana hasta la una de la mañana y hubiera un solo grupo nomás o sea se aventaban que más de doce horas trabajando sí no el del toboloche de aquí le escurría sangre y luego deje usted y luego mañana otra vez otra vez así era la pues eso está bien ya está ¿cuántos tocan ustedes compadre? si los contratan no sé cuánto cuánto qué es lo que tocan pues dependiendo cómo vayamos a los eventos porque varían mucho los eventos porque la calle son tres horas tres horas se aventan tres horas a veces a las cinco y a veces tocan tres por protocolos y de morir le tocó estar desde las once hasta la una si le tocó no fíjate que año bueno cuando empezó yo empecé con mi papá los no sé trece o catorce años tocar la batería con Julio los quince por ahí no me acuerdo este no y antes de eso perdón no desde julio fue más adelante no yo me iba con mi papá pues en el grupo delga a cargar los instrumentos las bodas eran de doce a doce de doce al mediodía hasta las doce de la noche veníamos de la casa a las cinco y descansaban en cuántos tramos ahí no hacíamos parada cada rato o sea hacía parada mi papá una hora y media y ahí nos bajamos pero era todo el día porque a las doce de la noche llegaban los novios a las quinceañeras y era música 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 una canción cuántas leyes la tocaban de repente varias veces la revolvían ahora con todo respeto muchos compañeros ya decían no te toco cuarenta minutos no es te toco una hora te toco tres te toco dos este bueno ya son otros tiempos pero en aquellos años eran doce horas la vieja escuela fue de doce horas doce horas sí como no era y como hizo usted con los dedos así y otro día lo mismo en diciembre imagino que no era un martirio no sabía que tocábamos en el chimole de una boda un día antes y luego la boda y luego la torna boda con las mismas familias tres días y las mismas horas las mismas horas no en la boda sí en la noche sí no 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 nada fácil mire y ahorita si le ven ya que le cambió la casa como que no se acuerda todavía se acuerda todavía le duelen los dedos y todo así que es muy difícil no pero mire y por si cuántos años se aventó así que ese tipo de jornadas no pues fue mucho tiempo sí ya cuando dicen son cinco horas porque empezamos después como cinco luego cuatro o tres y ahorita muchos dos como dicen unos 40 nada más pero para que pasara eso sí se aventó un buen rato entonces tocando así sí eran demasiadas horas y muchos grupos que había y ahí va una eso de decir uno mira te voy a tocar cinco horas por tanto está bueno ya el señor resultó o no pero puso un pelado contando el tiempo que descansábamos yo no le expliqué y varios ah varios nos ha pasado digo sí hemos hecho eso estamos un poquito mal en decir esto más que vamos a incluir ahí un receso de músico es como que es como así es que a eso ya venía en el primer podcast me acuerdo y siempre lo voy a decir esto cuando estén platicando conmigo con todo respeto a los que contratan que gracias a ellos pues uno anda acá trabajando come y todo pero pero de repente hay personas que se celebrestan y yo te pagué yo te pagué o soy el hermano de no sé quién del familiar y no sé qué y quieren que toques las canciones de esto y aquello y los perencias y ahí fue donde sacó don don panfilo sánchez que estaba así sacó una palabra que decía ¿cómo se llama? este vato y era este P para que me entiendan no puedo decir esa palabra sino que me este P y fue cuando le exigían digo ¿cuántas veces le has dicho tengo para estar en la batería? y eh espérame estoy tocando estoy hablando se pone una vez así en ese plan nos ha tocado de todo de la gente que te habla mal hasta los clientes hasta bueno en las fiestas todos son todos mandan en las fiestas y todos pagaron la quinceañera y todo yo soy padre una música la clásica de toda la vida yo soy padre una música o si a la hora de que iban a pagar los papás de la quinceañera o los novios no están los padrinos se fue el padrino ya no te pagaron es que me faltan cinco mil es que me faltan tres mil porque el padrino en busca se fue para principios de la semana el que te traía toqui toqui o podemos arrepentir con todo respeto pero eso pasa o sea que como ya no voy a trabajar a veces a mí me dicen y le quiero que grabe esto le digo no se preocupe este diviértase o si quiere le presto la cámara y usted hágalo y yo le le digo no pasa nada pero si es un poquito como que desesperante a veces en esa parte no todo suena así pero hay unos que suena así es cuando pues le estaba preguntando de que ya te lo dije o sea también uno va al baño también uno come o sea o sea te están contando las horas todo incluido ahí en el descanso como en el trabajo usted va a trabajar en cualquier parte en un negocio y está el horario de comida y de ir al baño y todo el rollo si tiene chances y puede ocurrir hay veces que de repente uno se anda haciendo el baño y ni puede ni ir porque le toca el protocolo ya valió hasta que termine hasta que termine y me ha pasado muchas veces a mí de repente cuando estoy grabando el protocolo es cierto y es parte de no me ha gustado bueno por aquí también estaba viendo acá hay varios a ver pásame que hice corridos miren esos son varios que le podemos decir pues varios es que en los ratos de descanso mimos pero son que corridos suyos o que canta es que no esos son corridos que nos para otra cosa este como se le dice oye que corridos me sabes no pues desengáñate por tu propia vista así o sea usted inventó el karaoke o qué porque esto lo hace el karaoke de repente cuánto tiene este bastantes años ahí está despintado ya y el karaoke dice cual quiere no pues aquí está si digo Leonardo Reyes pues aquí se lo está bien digo un tío mío no le sabía el reloj acaba de comprar el reloj dijo voy ganando qué horas serán dijo mire desengáñese por su propia vista papá no diga que yo le he hecho mentira cuando le sabía así yo miren y usted no le hace la composita a la como componer unas pantas pero esos son puros corridos pedían un corrido antes y se valía la libreta si le dice como se llama si ahorita ya todos traen su celular pero es lo mismo viene este como se llama el acordeón y ahorita pues todos traen para acá si no ahorita celular para acá todavía te piden la cuna y ya la saca del celular antes no había el celular y tienes que apuntarlo y otra cosa que decía a ver si a qué horas obras composiciones esta que es ah son de mí nomás que tienen los puros títulos porque todavía no termino andele pero hay unas hay días que tiene que tiene aquí canciones donde ah pues aquí vienen si se acuerda ya las va haciendo si si entonces son puras y ese se le mojó este iré si se le mojó este aquí no pues que bueno y usted compró no la por la composición no la compongo ni un carro yo no y ahora es este ya chagueta ahí anda con lo con lo como se llama que dicen las otras a ver pásame las otras anda como se llama con la eléctrica con la eléctrica esas son las rancheras ah si traen puras oye falta pero esa era antes así oye este nomás lo tiene aquí como que de recuerdo si nomás que yo lo conservo mucho que bueno los diarios me gusta mucho escribir estaba mucho ahorita pues ya no pero si ahorita se dedican ahí le quita todo el tiempo las tamboras los tamborazos si es lo que es lo que le quita para no estar así y aquí dice colección de curseles que es lo que trae por acá ah pues todas las malditas que hemos grabado una parte si andile no pues hay un chorro de canciones por aquí si mariquita y toda la y norteño soy cielito lindo ay es cielito lindo como ando pegando es un clásico y lo sacaron este es en huapango bastante nos pegó ese cielito lindo y por allá mi compadre tiene el álbum de de toda la de toda la de mi papá dice los originales mira a ver si podemos enseñar ahí los que decía que son los originales que empezaron los curseles así los originales curseles ahí ahí dijo que atreen la fuente inicial esos son los ori acércale 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 a este ahí se acerca ahí se ve son los originales por aquí pueden ser los nombres si como no a ver aquí está mira bueno aquí está una servilleta un servidor aquí está Rodolfo Solís se llama tocó el bass este Heriberto Sillas el bajo sexto y aquí Jesús este Guadalupe García Guadalupe García el saxofón y este sobrino mío Jesús Cruz este andaba con Rosendo Cantú la batería entonces él salió de nosotros él toca la batería bueno porque hay más familia entonces más sobrinos que tocan entonces más músicos como no él se fue de Corceles se fue con Rosendo Cantú duró muchos años con Rosendo Cantú con los cadetes los cadetes de Linares si nos enseñó un álbum que que varro no pues muchas fotos muchas no ahorita ya se utiliza mucho que en el Face ahí tiene todo pero mire antes era puro álbum por ahí y es muy bonito yo estoy yo estoy este puro mira aquí está Sergio Prado miren aquí es año Sergio Prado un chavalón ahí que viene siendo más o menos en qué años fue ese yo sé que no me recuerdo está Oscar Salazar si al final Oscar Salazar también que era el líder de los guapaguelos cuando empezamos los guapaguelos más que bien ya falleció era la primera voz si pero ya en la casa del vaquero en la casa del vaquero estas fotos eran de las que salían y les hacían así le soplaban y se alcanza a ver nada más pícale al medio para que aquí estaba Sergio Prado mire el del acordeón ¿quién es usted? si el acordeón aquí está el memo el que está Juan Carlos Fernández en el bajo sexto aquí en el bajo sexto mire Andil fue el iniciador de los guapangueros fue el iniciador de los guapangueros eso soy yo con la primera a bailar ¿con quién es aquí? y de eso allá la que nos dieron los satélites hermano de Ramón las patillas de Ramón pues bueno este es un fidencio allá ¿la ves? si si a ver ok me imagino así cuando lo vienes como en la época de la chaparra de mi amor por esa época ¿no? si ya hace rato mire mire a ver si puedes poner otra de este y estos se ven los corceler de la chica 240 cuando empezaron la chica 240 ahí está a ver que son los de arriba ¿verdad? si ahí se ven acercas ahora son los originales ellos ahí con la chica 240 cuando empezaron grabaron la chica 240 si estoy ahí el hino bien flaco ya está más cachetón si si a ver con Julio con Julio Prado ya lo pasaron no 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 ¿qué siente cuando ve todos esos esos recuerdos en él es uno mire los corcelos aquí mira los corcelos sin sombrero es el cigüe ese no ahí están esos son los originales si nada oiga como se llama mi compañero el vocalista cachetoncito ahí anda Toño Toño mi sobrino es sobrino ustedes si el tiene ya muchos después del inicio entonces ya tiene rato no después después ¿cuántos tiene? los veintitantos si si tienen esos y estos que están acá en el traje son los actuales ahorita no son los actuales ahorita acá si pues mire pues tiene bastantes acá están también estos son los que están los trajes ya son los actuales ya como como corceles que andan en USA y que sintieron cuando fuimos para allá como lo recibió la gente por allá por Estados Unidos bien bien oye pues estoy tirando las fotos la pongo aquí da por aquí para que no te las acomoda ay pongan pues miren aquí está es el este vale oro oiga este vale oro y va con la marca Remex hay que dar la salud al corceles Linares don Guille así así le puso ah pues que padre que pues fueras a leer otras puros ahora sí que desde no y me faltan muchas muchas si no pues imagínense tener todos los recuerdos de 60 años pues pero como dice antes es más bueno en la época esa si había todavía pues si pues si tiene una fotografía de que de cuando que empezaban dice que que ponían las de esas en las bocinas en los como se llama en los árboles y así que captaban a distancia con un solo micrófono todo a su alrededor así y cuando tenían batería no la música no no pues de eso no había ahí nada más no había échale en pata al aire libre así como se veía a capela como quien dice no me pues un solo micrófono así chavito así eso también le tocó la vieja escuela ¿verdad? si ya está curtiendo es como damos un ejemplo ya entonces usted ya como músico desde chavo que ya andaba ahí también sonando con todo ahí este pues usted lo tomaba como un juego como que algún día voy a ser músico era su sueño si no porque yo andaba con mi papá y yo estudiaba y yo salía de la escuela ahí en el centro de Linares había una cantina que se llamaba el barril barrilito ajá y ahí se juntaban todos los músicos todos los músicos se juntaban ahí nada de eso yo salía de la escuela donde ya estaba la primaria estaba en el centro de Linares y la cantina también estaba en el centro de Linares son unos cinco padres tres padres no me acuerdo hasta retiradí y salía y yo me iba para la cantina y me quedaba con mi papá porque ahí estaban todos los músicos uno a veces tomaba y a veces no tomaba pero ahí me quedaba con ellos porque ahí llegaba la gente y los contrataba no era de gente lo que decía la vez pasada que no había teléfonos no había internet ni redes nada y ahí sonaba era un solo teléfono para todos oigan no estaba culano ah si te hablan pues no había avaricia una envidia que dijeran oye pero aquí estoy yo no a quien le hablan a culano te hablan está hablando la misma escuela que me dijo el señor Chávez no había esa de rivalidad de repente le hablan a él aquí se destacaba que estaba colgado como el teléfono y el mismo dueño bueno si oiga estoy hablando de la cantina de los guerrilitos sí oiga conjunto culano están a ver conjunto culano como en el caseto sí aquí están ya hablan órale hazle pero no había que oiga busca conjunto aquí estoy yo oiga y antes también era puro dirección ahorita yo me compré de dónde está mándame la ubicación el hombre no tiene pierde espérame para qué batalla y antes era puro también anota la manzana y el número y todo y estaba más difícil y todo y había gente oiga quien sabe no yo no sé nada no aquí no hay fiesta te tapó los ojos sí sí no pues que anécdotas este don el mismo pues aquí me decía bueno si tienes parte también compositor de algunas de algunas composiciones por ahí que tiene también me ha que le daba entonces desde 1988 hasta ahorita 36 años haciendo los tamborazos muchos de los tambores eso sí eso sí bueno pues oiga pues muy contentos de haber estado por aquí con ustedes pues ahora sí que se dio la plática mire y ayer también nos echamos un podcast ayer el segundo ahorita fue el tercero aquí que mi compadre vuelvo a repetir y lo he dicho bueno ayer no lo dije porque estaba con el señor y no pues no se va como que no los había conocido tal vez de ellos o tal vez sí pero en el primero les dije aquí hubo un culpable y fue el que está acá que se llama Eric García el usted García y fue el que me dijo compadre y hace los podcast que luego si tengo ganas pero pues luego usted hágalo y lo hicimos usted con usted primero que después me vio húmedo porque se terminó como hasta las 3 de la mañana y terminamos a las 9 y este pero muchas gracias compadre mire ahora se tocó aquí con su papá como le digo yo quería empezar mi compadre tal vez me decía agárrate así así y tal vez yo creo como que ahorita lo más emocionante que es esperamos que también algún día platiquemos con Lino para contactarlo con Memo me acuerdo que Memo me recogió porque yo decía que Lino y no fue Memo el que me recogió cuando me quedé borracho en la libertad estaban ahí fumando otros muchachos ya saben que estaban fumando no puedo decir por aquí y no hay bronca le dije no me esperó y me lo fumé todo y cuando llegué me quedé sentado y ahí me quedé dormido ya cuando me amanecí nomás estaba en el camión de los corceles dije que estoy haciendo aquí y ahí fue que andaba así y yo estaba platicando con el compadre Memo y fue Memo el que me arrimó ahí al camión y pues bueno dicen que entre amigos no se dejan es cuando se hace la amistad chique otro día mi esposo ya sabrá ya andaba en el div que no sé cómo sí con dónde me quedé que no sé qué no me estaba bien dormido bien borracho ahí y después eso va a medir a la libertad mi compadre me conoce la pasada que fui para Memo ya sí el que estaba ahí cuando fuimos a a donde fue a 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 las flores sí que andaba bien alegre yo porque brincaste de las montañas ah caray brinqué caí de rodeados en el escenario pero así como que ahí se levantó otro día lo peor ya me conoce a los que le toman Cruda Moral es lo más horrible y luego también se juntaron los corceles y los guapaneros que me tocó la primera vez grabaron juntos fue en Tula fue que esa niña de Chupa ahí va la abuelita la regañó porque le dijo yo estaba así y se ponía a bailar y a bailar y a bailar y estaba otro grupo que también era de Linares y yo dije no manches y yo dije en voz alta pero yo me da gusto porque prefiero que se divierta no esta niña no me va a dejar comer y no comí de hecho y estaba así y hasta la abuelita ya siéntate muchacha ya siéntate que les mando muchos saludos ahora ahí nunca se van a olvidar tu nombre y así quiero que sean todos prefiero que no comer yo a que se diviertan porque esa niña usted la vio se divirtió bailó arriba del escenario abajo corceles guapaneros y se la pasó a todas y Juan Rogelio nunca comió pero prefiero que se diviertan sí todo está bien muy bonita la fiesta y ahí también les di tequila estaba grabando estaban tomando les di una botella y este y hay que me dan un trago y fue cuando cambio todo me puse bien a la grita y grita todo el día don Julio tuvo la culpa don Julio tuvo la culpa muchas gracias algo que quiero agregar que bueno aquí le mandamos un saludo también a Memo y a Lino este que ahorita pues es un honor estar con con pues el papá de los pollitos con Memo y con mi compadre Eric algo que quiero agregar que no pues por ahí este muy agradecido en haberme visitado esta entrevista para mí me da gusto muchas gracias quien hizo que fui el primero no compadre el podcast para que vean ahí yo estaba así y dije ahorita se me gustaba así dije no va a estar mi papá decirle que este que oye tu papá no queda un poco no hombre mi papá le y le digo una cosa a lo mejor quedan muchas cosas ahorita después faltó esto esto y esto pues hacemos un segundo podcast más delante porque todavía hay mucho que platicar las ananas tal vez por ahí en Estados Unidos y así cuando pasamos en una carreta le voy a dar un avance ya no sé qué nos pasaron a caballo una raza y el todoloche lo echamos en la carreta y la carreta se hundió y el todoloche se fue nadando ¿en el río? en el río aquí este aquí en Sabinal se llama y no ahí debía irán ¿y qué hicieron ahí? lo lanzaron la raza así unos por un lado y otros por acá pero no si se echó a perder o no le asaban el pesquezo pues por lo pronto no pero cuando salió el sol porque es un poco a las nueve de la mañana ya no nos calentó el sol se despegó la tabla y se hacía y son verídicas o sea les pasaron muchas cosas nada vos les digo va a ver una segunda la otra va a ser de puras anécdotas y puras ahí vamos a vamos a ir agarrando Cayo poco a poco y la segunda yo creo va a ser de puras anécdotas está bueno muchas gracias mi compadre algo que quiera agregar no no muchas gracias muchas gracias siempre de la mano contigo y solo está toda la gente que que apoya la música de Guapagueros de Corceles de Memo mi hermano y de todas las agrupaciones es porque somos el que del mismo del mismo pozo todos si claro que si como decía su papá que es lo que ayer también decía la vieja escuela como les puedo decir no había envidia como les decía eh por qué no me contratan a mí o algo bueno pues para ahora no tocas bien o algo si por algo los tocan es porque traen el sello de algo entonces yo también le he dicho aquí en lo que hago en los espacios soy bieneto aquí nunca le he hecho porras a nadie aquí se echan porras ustedes solos es como si uno a veces les digo traigo cámaras y les entiendo mucho siento que a veces grabo mal pero hay algo que le gusta a la gente y por algo me contrata entonces es eso es lo que hace la diferencia pues muchísimas gracias y además que háblenme de las puertas aquí de su rancho porque para mí es un rancho aquí está bien a gusto aquí alberca alberca un video ahí no muchas gracias pues acá estamos ya salvo a todos a toda la música regional a toda la raza de Linares a todos mis compañeros en general a que no se sienta nadie porque si no me dicen a mí no mejor a todos en general en general le vamos a platicar eso las anécdotas lo de las cantinas que he vivido lo bueno lo malo con quien ahí va a salir ahí nos vamos en el segundo podcast con Don Memo García ahorita fue el primero que viene siendo el tercer día de Escuelas de Caballos y Dios los bendiga mucho aquí estamos y arre porque se alcanza saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre Escuelas y Caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan y como dice mi compadre